Más médicos y profesionales de la salud realizaron un plantón contra la represión del régimen Ortega Murillo este fin de semana. Veamos la entrevista que nuestra colega Ivette Munguía realizó al doctor José Luis Borges, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense. Doctor, días atrás vimos un grupo de médicos protestando acá en Managua. ¿Cuáles son las demandas del sector salud de Nicaragua? Bueno, la protesta se hizo para tratar de reivindicar el reclamo del reintegro de todos los trabajadores de la salud que fueron despedidos a raíz de la participación de los médicos en la atención de las víctimas de la represión desde abril del 2018 hasta la actualidad. hemos tenido un total de 410 trabajadores de la salud que han sido despedidos, sus casos han sido judicializados, se ha llevado a las vías legales para hacer los reclamos, pero en todas las instancias donde se han llevado los casos han sido negadas la petición. Se ha demostrado en primera instancia que los despidos fueron ilegales. Los despidos fueron violatorios de la ley general de salud, fueron violatorios de la carrera de salud y fueron violatorios también de los convenios colectivos que hay entre el Ministerio de Salud y los sindicatos de trabajadores. Ahora, ¿cómo ha impactado la crisis sociopolítica en el sector salud? Bueno, además de los despidos, ha impactado sobre todo en la salud de la población, porque la mayoría de los despedidos son médicos especialistas y médicos con subespecialidad. Algunos con especialidades únicas que no han sido repuestos ni en sus lugares del área rural ni a nivel de las capitales de las ciudades. Entonces, por ejemplo, los únicos otorrinos que había para toda la parte noroccidental estaban ubicados en Estelí. Trabajaban con sus propios medios, con medios propios que los llevaban de sus casas al hospital para brindar atención, pero a pesar de eso fueron despedidos. Entonces, el rango de atención de esa región es casi de un millón de gente en esos departamentos. Ese millón de personas prácticamente perdieron la atención de este tipo de especialistas. Y lo mismo ha sucedido con otras especialidades en otros lugares del país y aquí también en la capital. Por ejemplo, se despidió a los únicos gastroenterólogos que tenía el Ministerio de Salud. Como no tienen cómo resolver la ausencia, entonces están haciendo contrataciones rápidas de gente que está allegada al partido de gobierno. Y esa es una de las razones también por las cuales se hizo la protesta médica. Porque nosotros deseamos que en este gobierno y en cualquier otro gobierno, las contrataciones en las instituciones no sean por razonamientos políticos, sino que sea por su capacidad y en un análisis por oposición a como se hace en todos los países democráticos. Ahora, el gremio médico siempre ha sido bien unido. Pero ahora, ¿qué está pasando con sus colegas que están en los hospitales que no apoyan a ustedes que han sido despedidos? Bueno, la mayoría... Pasaron dos cosas. Uno, a raíz de la promulgación del Colegio Médico Nicaragüense, que incluso fue apoyada por el Frente Sandinista durante los gobiernos liberales, cuando le convino apoyo a esta ley, resulta que cuando se iban al periodo de elecciones de las autoridades del Colegio Médico, el brazo armado del Frente Sandinista en salud, que fue salud, no tuvo oportunidad de colocar a su gente. Entonces, decidieron los diputados engavetar la ley. Eso para empezar. Segundo, empezaron a hacer que las universidades aceptaran más estudiantes de las carreras sin competencia académica. Prácticamente, fue dedazo por conveniencia política. Y entonces, obligaron a... Prácticamente, indujeron a las facultades de medicina, como la de Managua, de pasar de 200 estudiantes que ingresaban anual a la carrera de medicina, bajo criterios estrictos de selección, a prácticamente 500. Y eso lo hacen deteriorando la calidad de formación de esos recursos. Al mismo tiempo, en los hospitales, en la formación de los especialistas, también empezaron a ingresar residentes sin competencia académica, sino simplemente porque le convenía al partido de gobierno meter más gente en los hospitales. Esta semana, el INSA decretó alerta sanitaria por los casos de dengue. ¿Es el dengue el problema o es la consecuencia de un problema estructural? Básicamente, es la consecuencia de un problema estructural. Porque aquí, siempre, este tipo de gobierno promociona mucho el aspecto preventivo. Pero el aspecto preventivo conlleva un sistema educativo que debe de ser generalizado a toda la población y a todos los niveles. Pero eso no existe en este país. Lo único que existe es propaganda política, manipulando los aspectos de salud. Por ejemplo, el dengue. Nicaragua ahorita es el segundo país con más casos de dengue en América Latina. Está después de Brasil y creo que el otro país que sigue es Colombia. Pero la tasa de mortalidad reportada en esos dos países es superior a la de Nicaragua. Pero por una salvedad. En Nicaragua existe su registro. De los 50.000 casos que se han reportado como sospechosos de dengue, se han positivizado o se han confirmado menos de esos casos. La mortalidad de todo lo que llevamos es de 8%. Casi anda por el 0.07%. Mientras que en los otros países es del 1.5%. Eso prácticamente lo ocupa el gobierno para hacer una propaganda de que aquí eso es eficiente cuando no es cierto. La mayoría de los médicos que están atendiendo en las instituciones del Estado anónimamente reportan por el temor a ser despedidos que están cambiando los diagnósticos de las personas que mueren por dengue y le están poniendo cualquier otro tipo de enfermedad. Hay reportes de que hay niños que mueren por dengue y en el diagnóstico de defunción le ponen pancitopenia u otro tipo de enfermedades para no relacionarlas con el dengue. Entonces la estadística de mortalidad prácticamente nosotros asumimos que es falsa la que está publicando el gobierno. La sanción entre Estados Unidos en contra de Sonia Castro y la posterior salida de ella del Ministerio de Salud ¿tuvo alguna repercusión en el Ministerio? Sí, claro. El hecho de que le hayan impedido el uso de la vía administrativa a la ministra Sonia Castro prácticamente es un reconocimiento a que toda la institución estaba volcada a ser cómplice de la represión. Obviamente lo único que hacen es cambiarla por alguien que también está acusada de participar en la represión. Entonces solamente ha sido un cambio cosmético, pero la repercusión sobre todo es política porque lo que están haciendo es condenar precisamente a los funcionarios de gobierno por haber violentado los derechos de la población. Ahora, ahorita las sanciones son para personas específicas, no están afectando a la población en general. Pero sí está el gobierno respondiendo a esas sanciones con reformas tributarias que están encareciendo la canasta básica y ahora agravando más los productos de consumo diario. Y entonces eso sí es una sanción a la misma población nicaragüense, pero no de la comunidad internacional, sino del gobierno que prácticamente tenemos. ¿Qué esperan ustedes con la nueva ministra de Salud? No esperamos que cambie, porque prácticamente es la misma línea. De tal manera que las protestas siguen por eso. Porque la ministra, aparte de que es consecuencia también, o es otra prueba del nepotismo con que hay en este gobierno, y de que todos los poderes están conculcados por núcleos familiares, hay núcleos familiares en la Corte Suprema de Justicia, en todas partes, lo único que dice es que se premia la lealtad. Y la verdad es que quien dirige el destino de la salud en Nicaragua no es ni siquiera la ministra, es el doctor Gustavo Porra. Él es el que dicta lo que se tiene que hacer. De tal manera que las decisiones en realidad no se toman en el Ministerio de Salud, se toman en el partido. Y eso es algo que nosotros precisamente queremos quitar. Porque la intención del gremio médico es obligar o proponerle a todas las fuerzas políticas, las emergentes y las que existen, que la salud y la educación en Nicaragua, además de las otras instituciones del Estado, no tienen por qué estar vinculados a lealtades políticas. Porque eso no lleva a ningún éxito, sino al fracaso. ¿Han realizado ustedes algún cabildeo con organismos multilaterales como la OPS o AMS? ¿Qué dicen ellos de esta situación de la salud en Nicaragua? Hemos esperado que la OPS se pronunciara sobre todo lo que ha pasado en la salud, pero no ha sucedido. ¿Por qué razón? La OPS en Nicaragua, prácticamente la mayoría de los que trabajan ahí en esa institución, están vinculados al partido de gobierno. Entonces nosotros nunca vamos a esperar que ellos se pronuncien, porque todo aquí desgraciadamente está politizado, incluyendo esos organismos. Gracias. 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 Gracias.